Ok, creo que ya podemos ir comenzando. Muy buenos días. Tengan todas y todos los profesionales en ciencias de la salud que nos acompañan el día de hoy. De parte del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y Farmacéuticos Sin Fronteras, es un placer recibirles esta mañana y les damos la más cordial bienvenida al seminario Manejo de la Resistencia a los Antibióticos, un problema nacional y mundial. Estamos en el primer día de los tres días que tiene duración esta serie de seminarios sobre este tema de muy alta relevancia para profesionales en ciencias de la salud. Mi nombre es Giancarlo Pui, yo trabajo para el Colegio de Farmacéuticos y me acompaña en la moderación la doctora Elky Sonnenbring de parte de Farmacéuticos Sin Fronteras. Primero, algunos datos de interés general. Bueno, por el momento vamos a comenzar. Tenemos un asunto ahí con la traducción de las conexiones que eventualmente vamos a explicarles que vamos a tener que hacer. Pero más o menos para indicarles, algunas presentaciones son en inglés y por lo tanto contaremos con la traducción en simultáneo español-inglés-español, lo cual pueden activar mediante los controles ubicados en la barra de Zoom cuando se los active, ¿verdad? Hacen clic en el símbolo de interpretación y en el desplegable seleccionan el idioma que desean escuchar. O sea, si quieren escuchar en español, si quieren escuchar en inglés, ahí lo podrán realizar. Pueden escuchar. Pueden escuchar solamente el idioma interpretado mediante aplicar el mute o el silenciado al audio original mediante la casilla correspondiente. Y que recuerden siempre que para poder escuchar la charla y las presentaciones tienen que activar el audio del equipo y la reunión mediante la habilitación del sonido de su equipo. Algunas reglas generales para estos seminarios. Bueno, primero, nada más es importante que sepan que la sesión está siendo grabada. Y algunas reglas para las intervenciones o el housekeeping. El micrófono y la cámara están debidamente deshabilitadas para todos los espectadores. Y las preguntas, dudas o consultas se dejan para después de financiar la etapa de presentaciones. Pueden también utilizar para esto la opción de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la barra de herramientas del sur. Solicitamos a los presentadores, por favor, que no sobrepasen del tiempo acordado, según lo que ellos tienen indicado. Para cuando nosotros, los moderadores, estaremos avisando cuando falten cinco minutos y cuando ya estén en el tiempo de los cero minutos. Bueno, la agenda de este 15 de marzo comenzaremos con el tema principal, lo que van a abarcar estas dos presentaciones, tres presentaciones que tenemos un poco el día de hoy, con el tema de introducción antecedentes de la situación actual de la resistencia a los antimicrobianos. Para lo cual, bueno, aquí hay un cambio, vamos a iniciar con la presentación de la doctora Arianna Chávez, quien trabaja para el Hospital San Juan de Dios, quien nos dará su presentación sobre la estrategia institucional para evitar la resistencia a los antibióticos, la experiencia de un programa en el Hospital San Juan de Dios. Y, posteriormente, estaremos con la presentación del doctor Ruf Reidel, con el tema de resistencia a los antimicrobianos, una amenaza mundial con implicaciones locales. Y, por último, tendremos una presentación extra impartida por Ana Mític, de parte de Krunan Zapotec, de Suecia, con su presentación de En la farmacia, una perspectiva sueca de los residuos farmacéuticos. Y, por último, tendremos una sección de preguntas y respuestas, en donde esperamos tener bastante interacción de parte de todos los espectadores. Y ahí nosotros, como moderadores, estaremos atentos a todas sus preguntas y también a indicarles a los presentadores que ellos puedan responder en este espacio. Y, si ustedes quieren indicar específicamente a algún presentador en específico, ustedes lo indican en la parte de preguntas y respuestas, y nosotros nos encargaremos de leerlas y asignarlo a los presentadores correspondientes. Siéntanse libres, y más bien los invitamos a esta parte, porque de eso se trata el aprender entre todos. Elki. Hola, muy buenos días. Vengan todos ustedes. Como ya Jean Carlos les mencionó, mi nombre es Elki Solembrin. Para sentirme más tica, soy Elki Sánchez Grijalva, mi nombre de nacimiento. Bueno, soy voluntaria en la organización Farmacéuticos Sin Fronteras, aquí en Suecia. Estoy en la Junta Administrativa y, bueno, junto con mi colega Afifa Trat, aquí, que viene en la foto, en la primera foto. Bueno, hemos estado coordinando esta actividad o estas actividades sobre esta materia tan importante como es la resistencia a los antibióticos, desde nuestra organización y, bueno, colaborando con el Colegio de Farmacéuticos. Y, por supuesto, que una persona muy importante también para nosotros en toda esta actividad ha sido el Dr. Ulf Rudiel, que también nos ha acompañado con toda su experiencia en este campo de la resistencia a los antibióticos. Así que después, por parte del Colegio de Farmacéuticos, tenemos a Jean Carlos, ya ustedes lo conocen, y también a la doctora Yajaira Quesada, quien también con la que hemos estado trabajando por mucho tiempo ya en diferentes actividades. Y esta es, pues, la última de este proyecto que hemos trabajado en colaboración. Así que, bueno, nosotros somos los que estamos detrás de esta agenda y esperamos que sea de beneficio para todos ustedes. Y como Jean Carlos dice, esperamos mucha interacción, muchas preguntas, porque de eso se trata, ¿no? También nosotros queremos aprender cómo se están manejando estos temas en Costa Rica y que ustedes vean un poquito cómo se están manejando aquí en Suecia. Así que, bienvenidos y, bueno, agradecer a todas estas personas que han estado trabajando en este proyecto. Y, bueno, nada más para mencionarles muy, muy así brevemente. Bueno, ustedes conocen muy bien el Colegio de Farmacéuticos. No voy a mencionar mucho más, puesto que Ulf, mi colega, pues, ya él sabe quiénes son en el colegio. Y Ana también ha escuchado, la doctora Ana Mític también. Entonces, espero más o menos mencionarles un poquito solamente de Farmacéuticos Sin Fronteras. Como les dije, somos una ONG. Y la visión que tenemos, pues, es trabajar para mejorar el suministro de medicamentos y el uso racional de los medicamentos en los países de bajos y medianos ingresos. Y, bueno, tratamos de contribuir al derecho de todos a una atención farmacéutica de calidad. Y, bueno, en realidad este ha sido uno de nuestros primeros proyectos en Latinoamérica. En realidad los demás lo habíamos tenido más en África. Pero este es uno, así que, bueno, yo como costarricense me siento muy orgullosa de que podamos tener esta interacción. Así que, bueno, esperamos que en algún momento también se pueda formar una organización de este tipo en Costa Rica, ya que es una organización global también. Sí, bueno, eso era más o menos que quería mencionarles sobre Farmacéuticos Sin Fronteras. Y, bueno, el objetivo general de esta actividad es, pues, analizar el manejo de la resistencia antimicrobiana desde una perspectiva nacional y global de manera que permita concientizar y ejercer acciones que disminuyan este fenómeno por parte de los profesionales de la salud. Pues, nosotros sabemos que ustedes tienen mucho conocimiento en esto, pero quizás intercambiando experiencias esto puede, bueno, mejorar. Sabemos que esto es un problema muy, muy grande a nivel mundial. Y el objetivo específico de este día, pues, es reconocer los antecedentes de la situación actual, de la resistencia antimicrobiana, con el fin de proponer soluciones futuras a este fenómeno. También queríamos nosotros agradecer a todos, todos los que han contribuido a esta, a que esto se haga realidad, a todos los coordinadores, al Colegio Farmacéutico, Farmacéuticos Sin Fronteras, a ULF, y también a todos ustedes los participantes, porque ven este tema como algo importante, en lo que quieren también desarrollarse más, conocer un poco más. Pero también, principalmente, a Cruna Zapote, que es una cadena de farmacias aquí en Suecia, quienes nos han apoyado con el financiamiento de esta actividad, especialmente para la traducción. Y esperamos, pues, que todo se resuelva para que pongamos a tener la traducción simultánea. Así que, bueno, muy agradecidos con ellos, puesto que, gracias a su colaboración, pues, este es el tercer proyecto que realizamos con el Colegio de Farmacéuticos. Y, bueno, yo creo que este era lo que teníamos para, como introducción, y ahora, bueno, vamos a pasar a la primera presentación. ¿Y, Carlos? Sí, este, bueno, como les mencioné, vamos a comenzar con la presentación de parte de la doctora Arianna Chávez. Ella es farmacéutica del Hospital San Juan de Dios, trabaja en el programa de optimización de antibióticos. y tiene un amplio conocimiento de primera línea de cómo trabajan estos programas en un hospital de los más grandes, o más de los principales en Costa Rica, en nivel 3, en máximo nivel. Entonces, doctora, bueno, un placer tenerla acá. Y la presentación es suya, y adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias, doctor, por la presentación. Gracias a todos también por invitarnos a formar parte, pues, de esta actividad tan bonita y de tanto impacto, ¿verdad? Este, de verdad, súper agradecida, muy motivada y contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Como el doctor Giancarlo les mencionaba, yo soy farmacéutica en el Hospital San Juan de Dios. No soy la farmacéutica titular del programa de optimización de antimicrobianos. Es la doctora Cristina Fernández, que probablemente es a ella la que todos ustedes conocen. Pero, este, bueno, yo también formo parte cuando la doctora Cristina no está ahí, pues, conozco, pues, el manejo y todas las actividades que realizamos en el programa. Espero que la charla sea de agrado para todos y, este, pues, nos estamos viendo en un ratito. Me imagino que las preguntas quedan para el final, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a compartir pantalla. Me avisan si la logran ver. Listo, la vemos. Ok, perfecto. Entonces, mi presentación va a ser basada en lo que es la estrategia institucional para evitar o contener la resistencia a los antimicrobianos. Y les voy a hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido en un hospital del tercer nivel de atención, como lo es el Hospital San Juan de Dios. Ay, perdón, creo que no se me están pasando. Ok. Entonces, pues, es una presentación bastante cortita. Lo que tengo son de 15 a 20 minutos para conversar con ustedes. Entonces, este es el cronograma. Primero, les voy a hablar un poquito de lo que es la situación de resistencia antimicrobiana en Costa Rica y en el Hospital San Juan de Dios. Voy a comentarles un poco la estrategia institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social y les voy a presentar resultados resumidos del programa de optimización de antimicrobianos que venimos implementando en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, recordar, ¿verdad? Que son varios los actores que están involucrados en lo que es la resistencia a los antimicrobianos, que solo una pequeña parte es responsabilidad del uso de antibióticos en seres humanos, que también parte de la responsabilidad pues recae en lo que es la industria alimentaria, la industria agropecuaria, perdón, el ambiente y el ámbito veterinario. Entonces, a pesar de que son varios los actores, pues nosotros como humanos tenemos una cuota bastante grande de responsabilidad y me parece importante concientizarnos acerca de que cada vez que prescribimos, validamos una receta o despachamos un antibiótico, pues estamos colaborando a generar esa resistencia. Entonces, de ahí la importancia de utilizar los antibióticos de una forma responsable. Vamos a ver, en Costa Rica, desde el año 2012, la resistencia a antimicrobianos se incluye como evento de notificación obligatoria en el Reglamento de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud de Costa Rica. Entonces, a partir de este momento, en este mismo reglamento se asigna al Instituto Costa Ricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, el INCIENSA, a que es el ente que se va a encargar de lo que es la vigilancia del laboratorio de la resistencia. El Instituto o el INCIENSA, a partir o desde el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, es el que se encarga o es el ente responsable de llevar a cabo esta vigilancia. Entonces, a partir de este mismo año, se inicia con un plan piloto llamado Vigilancia de Laboratorio de la Resistencia Antimicrobianos a Nivel Hospitalario. En este momento, formaban parte de este plan piloto solamente el INCIENSA y un grupo interdisciplinario del Hospital Nacional de Niños. En el año 2012 es cuando empiezan las investigaciones y hasta entre el 2013 y 2014, pues se obtienen resultados importantes. Con esto se demuestra, con estos resultados, que sí es posible la recolección y el análisis de los datos del laboratorio de resistencia antimicrobianos. A partir del 2014, cuando se ven estos resultados, entonces otros hospitales de la caja, como lo son el Blanco Cervantes, el Hospital Calderón Guardia, perdón, y el Hospital San Juan de Dios, se unen a esta iniciativa, además de un centro médico del sector privado, que en ese momento era la clínica católica. En la actualidad, pues también está la clínica bíblica. Es importante recalcar, perdón, que a pesar de que se han hecho o que se tienen muchas iniciativas y se han realizado muchos esfuerzos por tener la información sistematizada, pues aún no es así, aún no se ha logrado. La información no está sistematizada de una manera integral, ya que cada hospital público de la caja costarricense del Seguro Social lleva sus propias bases de datos con resultados de laboratorio generados por sistemas automatizados que se encuentran en bases de datos, pero que estas bases de datos no se encuentran integradas entre sí. Además, que existen pocos estudios fuera del ámbito médico, como lo son el área de la veterinaria o la producción agropecuaria y el ambiente, que pues se cuenta con pocos estudios y tampoco la información está sistematizada o integrada. Con respecto a lo que les comentaba el plan piloto de la incienza, desde el 2012 o desde antes ya se tenían en la mira algunos agentes y mecanismos de resistencia a importancia clínica en Costa Rica que son agentes que causan enfermedades que son de reporte obligatorio. Entonces, ya se tenían algunas investigaciones en especies como Salmonella, Chiguela, Vibrio cólera, Neisseria, Streptococcus pneumoniae y Amophilus influenzae, además de ciertos mecanismos de resistencia que son muy importantes, como los vacilos gram-negativos productores de betalactamasas como la AMC o betalactamasas de espectro extendido. También se tenían en análisis las carbapenemasas, alguna resistencia a polimicinas y cloropinolonas mediada por plasmidos, resistencia de alto nivel a vancomicina en enterococos y de bajo nivel en estafilococos. Sin embargo, estos datos nunca se publicaron, ya que eran datos que se tenían o análisis, investigaciones que se hicieron antes del año 2012 en el que empieza a regir el plan piloto de la INCIENSA con los hospitales nacionales. Este esfuerzo de la INCIENSA, pues lo que ha hecho es como, a partir de todas estas investigaciones que se realizan, pues implementar o crear una guía para que estos cinco centros de salud que les mencioné anteriormente reporten cuáles son los microorganismos o cuáles son los microorganismos que están causando más resistencia en los centros médicos y el INCIENSA lo que les da la guía acerca de cuáles son los microorganismos que se deben vigilar, cuáles son las variables que se deben incluir en la vigilancia, los tipos de muestra, entre otras cosas. Entonces, pues sí se está trabajando en conjunto, sin embargo, todavía las bases de datos no están del todo integradas. Esta es la página de INCIENSA, donde pueden encontrar los informes acerca de las investigaciones que se han estado realizando en los últimos años. Igual todos los años se revisan y se actualizan los resultados obtenidos y pues la importancia de este tipo de informes recae en el uso de la información para realizar modificaciones a los protocolos y esquemas de tratamiento. De hecho, cuando se inició con esto en el 2002, que solo formaban parte del INCIENSA y el Hospital Nacional de Niños, a partir de los resultados que se obtuvieron en el 2014, pues crearon una guía para el manejo de infecciones del tracto urinario. Este es solo uno de los ejemplos de lo que viene en el informe técnico de esta iniciativa de la INCIENSA. Es un informe técnico del año 2018. En este informe, resultó que el microorganismo aislado con más frecuencia es la E. coli en sangre. Y se dividieron los aislamientos según los que estaban asociados a la atención en salud y según los que eran adquiridos en la comunidad. Y pues se muestra los porcentajes de resistencia de la E. coli a los diferentes antibióticos. Podemos ver cómo, perdón, se me pasa la diapos, cómo el mayor porcentaje de resistencia es ampicilina. Y se aislaron algunas cepas o algunas bacterias que presentaban el mecanismo de resistencia a Blé y que las hacía resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Se presentó también un aislamiento, como pueden ver acá, resistente a carbapenémicos. Y por medio del laboratorio de la INCIENSA, pues se confirmó que existía, o se confirmó que esta E. coli, pues era portadora de carbapenemazas. Entonces, el laboratorio básicamente lo que hace es como analizar lo que le envían todos los centros de salud y analizar y confirmar la resistencia a los diferentes antimicrobianos. En el Hospital San Juan de Dios se hacen informes anuales de cuál es el perfil microbiológico y de resistencia antimicrobiana. Y este es el reporte del año 2020. Y se puede ver también para las diferentes bacterias o microorganismos cuál es la resistencia a los diferentes antibióticos. Entonces, igual acá tenemos un ejemplo del porcentaje de resistencia de E. coli aislado en los servicios de hospitalización y de emergencias en el Hospital San Juan de Dios para el año 2020. Podemos ver que igual la mayor resistencia está, perdón, se me pasan las diapos, mil disculpas, a ampicilina. Este es otro ejemplo para estafilococosaurios. Podemos ver que hay gran resistencia a la oxacilina, casi un 50% de oxicilina, casi un 45% de resistencia. Este reporte de la clepsiela. Y así otros ejemplos para pseudomonas aureoginosa, para enterobacter. Este reporte, como les digo, se publica todos los años. Y así, pues, estamos enterados de la situación local de la resistencia a los antibióticos. Y pues, esto nos permite revisar y actualizar las guías locales de tratamiento para utilizar los antibióticos de la forma más responsable. Y a partir de esto también, pues, es que se toman decisiones acerca de las restricciones locales del uso de antibióticos. Sabemos que la Caja Costarricense de Seguro Social, pues, se basa en lo que es la lista oficial de medicamentos. Sin embargo, este, con estos perfiles de resistencia, pues, nos permiten a nosotros, determinar si un antibiótico debería de restringirse a pesar de que su uso sea libre o abierto para médico general. Este tipo de reportes nos hacen poder incluir algún tipo de restricción a los diferentes antibióticos para, como les decía anteriormente, utilizarlos de la forma más responsable posible. Con respecto a las estrategias institucionales, a partir del 2015 que se publica el Plan de Acción Global para la Resistencia a Antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud, pues, es que se han venido haciendo todos los esfuerzos, ¿verdad? En este Plan de Acción Global se menciona la implementación de equipos PROA en los centros de salud y es a partir del año 2017 que en el Hospital San Juan de Dios se inicia el esfuerzo por conformar un equipo PROA. En el 2018 se publicó un decreto ejecutivo que está vigente hasta el año 2025 que se llama Plan de Acción Nacional de lucha contra la resistencia a antimicrobianos en Costa Rica y, pues, a partir de este decreto ejecutivo es cuando más centros de salud inician a organizarse para implementar equipos PROA. En este momento me parece que inician el Hospital México que ahorita, pues, ya tiene un PROA implementado. Les estoy hablando del nivel institucional, ¿verdad? Que es lo que conozco. Sí sé que en el ámbito privado, pues, el Hospital Clínica Bíblica ya tiene bastante tiempo de tener un PROA conformado y que es de mucho éxito, que ha sido mucho éxito. Y, bueno, posterior a esto se han seguido publicando alineamientos y uno de los más importantes pues es el alineamiento de actividades a desarrollar en un PROA que se publica en el año 2021. Doctora, te quedan cinco minutos. Ay, perdón. Ok. Como les comenté, el Plan de Acción Nacional de lucha contra la resistencia antimicrobiana se publicó en el 2018 y los principales objetivos eran mejorar la concientización y la comprensión con respecto a la resistencia antimicrobianos a través de una comunicación, educación y formación efectiva, reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia y la investigación, reducir la incidencia de las infecciones, utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la salud humana, animal y vegetal, y preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible y aumentar la inversión en nuevos medicamentos. En el año 2021, se hace también, se publica un alineamiento recordatorio sobre el cumplimiento de los alineamientos que ya habían sido publicados para el uso de antimicrobianos por el Comité Central de Farmacoterapia y este lo que solicita es que se establezca un cronograma anual donde se enlisten y calendaricen las actividades educativas dirigidas al personal de salud sobre la importancia de la adecuada selección y prescripción de los antibióticos. Y como les comenté, el otro alineamiento que tenemos actual es el alineamiento de actividades a desarrollar por parte del farmacéutico en los PROA, que este alineamiento básicamente lo que exige es la presencia de un farmacéutico clínico en los equipos y dicta cuáles son las actividades mínimas que debería realizar el farmacéutico en un equipo PROA. Entre estas, primero la revisión de las prescripciones y participación en visitas clínicas, determinación de indicadores de consumo, participación en la elaboración de guías locales de tratamiento y educación a los equipos clínicos y usuarios. El PROA en el Hospital San Juan de Dios para hablarles un poquito de lo que ha sido la experiencia como les comenté anteriormente, se inicia la conformación del equipo en el segundo semestre del 2017 y se establecieron indicadores básicos a partir de las guías que estaban a nivel mundial o por la OMS que ahorita se los voy a mostrar. Este, este PROA se implementó en el servicio de ortopedia a partir del 2018 en el 2017 lo que se hizo fue conformar el equipo y establecer la base a partir de la cual se iban a obtener los resultados. En el 2018 inicia el funcionamiento, se escogió el servicio de ortopedia por ser el servicio quirúrgico más grande del hospital y pues ha sido de gran impacto del mismo año en el que se implementa, se confeccionan dos guías, la primera fue la guía de manejo de infección del sitio quirúrgico y la segunda fue la guía del uso de agentes antimicrobianos de espectro reducido. Esto fue importante o fue algo que se tuvo que hacer desde el inicio porque si no existían las guías pues a qué se iban a pegar los médicos prescriptores, ¿verdad? Entonces pues esto como les digo ha sido de gran impacto y fue lo que nos ayudó como a empezar lo que era en la educación al personal médico y pues también a la parte de farmacia acerca de cuál era el uso correcto de los antimicrobianos según el perfil de resistencia que teníamos a nivel local. Realizamos captación diaria de casos y análisis de estos, cálculos de consumos anuales y mensuales, bueno se hacen mensuales para hacer un informe anual de resultados y pues también se da seguimiento de prescripción y despacho de antibióticos específicos, por ejemplo el año pasado que hubo un desabastecimiento del medicamento a nivel de la caja del meropenem entonces hacíamos un seguimiento de la prescripción y del despacho de este antibiótico en específico. Estos son los indicadores que utilizó el PROA del San Juan de Dios para reportar los resultados y este es un resumen de los resultados que hemos tenido hasta el 2020 porque los datos del año 2021 todavía no han sido publicados entonces dentro de los más importantes para no extenderme ya mucho pues está el gasto perdón podemos ver que el gasto ha disminuido con los años ahorita se los voy a presentar en un gráfico para que se vea mejor pero dentro de otros indicadores están también el consumo de antimicrobianos por dosis diaria definidas 100 camas día la duración de tratamiento la terapia apropiada tasa de escalamiento mortalidad intrahospitalaria estancia giro cama que es uno de los indicadores más importantes para lo que es la dirección médica del hospital podemos ver cómo ha disminuido desde un 28.6 días de estancia promedio a un 10.8 días y como les digo pues esto es de gran impacto para la dirección médica del hospital porque representa disminución en las listas de espera ¿verdad? además de disminución en el gasto por parte de las hospitalizaciones y también podemos ver bueno el reingreso por infección que también disminuyó los casos y tasa de infección por clostridium también han disminuido y el porcentaje de resistencia a agentes como el estafilococos meticilino resistente podemos ver que disminuyó en el año 2017 de un 82% a un 48% en el 2020 y la clepsie la neumonía en blepositivo de un 68% a un 13% y esto ha sido solo a través de la implementación de las guías de la captación diaria de casos y de estar en continuo seguimiento de los pacientes que utilizan terapia con antimicrobianos otro de los resultados ha sido el apego a las guías en el uso de prescripciones de profilaxis podemos ver que se han apegado en un 96% y en las prescripciones de tratamiento en un 95% y como les decía para que puedan observar mejor lo que ha sido el gasto total en dólares por año del consumo de antimicrobianos vean como a pesar del año de la pandemia pues el gasto ha ido disminuyendo desde la implementación del PRO además otro de los esfuerzos que se realizó por parte del servicio de farmacia del hospital San Juan de Dios fue a partir del segundo semestre del año 2021 una serie educativa en relación con temas de importancia sobre la resistencia a los antibióticos y pues a través de la coordinación de servicios farmacéuticos se incluyeron o se les enviaba un link a los farmacéuticos del país para que pudieran conectarse y tener una educación continua acerca del tema y pues eso sería básicamente lo que les quería presentar so thank you very much for letting me have this presentation it is quite clear I need to learn Spanish as well muchísimas gracias buenos días por dejarme invitarme a tener esta presentación es muy claro ahora para mí que debo de aprender mucho más español my name is Ulf Riedel I'm a pharmacist by profession but now retired mi nombre es Ulf Riedel soy farmacéutico de profesión pero ahora me encuentro jubilado I have been working with antibiotics and resistance for approximately 15 years mainly in Sweden but also in some countries in Africa and in Southeast Asia he estado trabajando en resistencia a antibióticos durante 15 años en algunos países como Suecia como el sudeste africano y por supuesto como Asia now I'm going to give the global perspective so I will also give some figures of the situation in the world and some examples from different parts of the world how it looks like today ahora voy a pasar a darles la perspectiva global con cifras a nivel mundial y de algunas regiones del mundo I would like to start with this historical slide quisiera empezar con esta diapositiva histórica Alexander Fleming was awarded the Nobel Prize 1945 for his discovery of penicillin in his Nobel Prize speech he forecasted that penicillin would be very much used among the population in the future but he also warned of improper use which will make the bacteria resistant to it already 1945 en su discurso el pronosticó que la penicilina sería muy utilizada a nivel mundial pero también al mismo tiempo emitió advertencias sobre su uso indiscriminado so my presentation now is the new Lancet article of world resistance situation 2019 I will talk a bit about driver of resistance give some examples resistant bacteria and the combination between antibiotic bacteria consequences of antimicrobial resistance AMR and finally an example of a patient case from a Swedish hospital you can read directly in the resumen of my presentation I will refer to a new article of the Lancet about the situation of the resistance antimicrobial mundial I will talk about the impulsors of the resistance I will talk about the bacteria resistant and the combination of antibiotics anti this type of bacteria the consequences of the resistance antimicrobial and I will give examples of a case of patients from a hospital in Suecia So as you probably know or quite many people know by this time there is a new and very comprehensive study which has been published this year in Lancet Como todos ustedes saben este año se publicó un estudio muy integral muy importante en el Lancet The researchers has used a predictive modeling which include also locations with new data for example there are some parts of Costa Rica in this Los investigadores predijeron un modelo que incluyó incluso países donde no se encuentran datos entre los cuales se encuentra Costa Rica pero el estudio está covering 204 países y 471 millones individual records Los estudios incluyeron más de 200 países y millones de registros individuales as you can see on this graph lower respiratory tract infections accounted for more than one and a half million deaths making this the most burdensome infection together 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 with bloodstream infections and intraabdominal infections these three accounted for almost 80% of all deaths due to antimicrobial resistance junto entonces con las infecciones a nivel de la circulación o sanguíne periféricas y así como junto con las infecciones intraabdominales en conjunto constituyen aproximadamente el 80% de todas las muertes por resistencia antimicrobial so on world basis almost five million deaths were associated with bacterial resistance including deaths that were also attributable to bacterial AMR por lo tanto en conjunto aproximadamente cinco millones de muertes se pueden asociar con infecciones de las cuales una gran mayoría forma parte de las muertes por resistencia antimicrobiana I can explain that associated with that is the same as contributing to asociado o contribuyente con and attributable to that is the direct cause of deaths you see in the in the statement la resistencia antimicrobiana se puede considerar que está asociado o que es un contribuyente para estos 5 millones de muertes asociadas hasta el momento and a new review which has been commissioned by UK government argued newly that by 2050 AMR could kill 10 million people each year if the development of AMR continues un estudio muy reciente por el gobierno del Reino Unido estipula que probablemente la resistencia antimicrobiana podría matar 10 millones de personas anualmente para el año 2050 si continúa la tendencia de resistencia antimicrobiana actual which resistant bacteria are then the killers as you can see esericia coli staph aureus clebsiella pneumonis streptococcus pneumonien acetone bacter acetinobacter baumannia are the most common bacteria of course the pathogen distribution is varying quite much between hospital acquired and community acquired infections especially if you look into lower respiratory and thorax infections and urinary tract infections por supuesto entonces la distribución de estos patógenos varía sustancialmente entre aquellas infecciones adquiridas en el ámbito hospitalario y aquellas que son adquiridas en la comunidad especialmente aquellas en que se relacionan con infecciones de vías respiratorias inferiores y toráxicas así como infecciones del tracto urinario yes sorry well the distribution also varying substantially in different regions of course la distribución de estos patógenos también varía sustancialmente en diferentes regiones del planeta metacillin resistente staph aureus MRSA caused more than 100,000 deaths and then followed closely by third generation cephalosporin ESPL by E. coli por supuesto el MRS o el estafilococcus aureo resistente a metilicilina causa una impresionante cantidad de muertes a nivel mundial and resistance to fluoroquinolones and beta-lactama antibiotics which are penicillins cephalosporins and carbapenems which are considered to be first-line empirical treatment those account for more than 70% of all deaths among the combinations Como les mencioné la mortalidad por estafilococcus aureos metilicilin resistente se calcula en más de 100.000 muertes atribuibles a esta y la resistencia a fluoroquinolona y antibióticos beta-lactánicos penicilina cefalosporina y carbapenemos se consideran ser contar por más del 70% de la mortalidad entre las combinaciones a usar Existe una gran diferencia en la mortalidad debido a la resistencia a nivel de las diferentes áreas del planeta las tasas de mortalidad son mucho mayores por ejemplo en África subsahariana and also in South Asia that is mainly India and then it is lowest in Australia New Zealand por supuesto son muy elevadas en el Asia del Sur sobre todo en la India principalmente en la India y también son menores en Australia y el Asia Australiano I suppose Costa Rica belongs to Central Latin America it's fairly low compared to other parts en Costa Rica que está incluida en la región Latino Americana y Centro Americana las tasas son relativamente bajas antimicrobial antimicrobial resistencia in the high income areas dominates by E. coli and Staph aureus and those two bacteria is covering for about half all deaths la resistencia antimicrobiana en aquellas áreas del planeta de altos ingresos está dominada por la Escherichia coli y por el Staphylococcus aureus los cuales cubren aproximadamente la mitad de todas las muertes but they are very small have a very small share in the sub Saharan countries where Staphylococcus pneumonia and Clebsiella pneumonia are the dominant one pero por ejemplo en los países de la Sub-Sahara o Sub-Saharianos estos dos patógenos tienen una tasa muy pequeña puesto que la gran mayoría se produce a través de Staphylococcus pneumonia y de Clebsiella pneumonia que son los dominantes en esa área del planeta si hablamos de MRSA USA United States and Costa Rica have been measured could be about 50% resistant of Staphylococcus si hablamos de México Costa Rica y Estados Unidos probablemente aquellas MRSA se estiman en el 50% de los casos no tengo las exact figuras para Costa Rica cuando digo eso pero sé los Estados no no tengo las cifras exactas para Costa Rica del estafilococcus aureos resistente a metilsilina pero sí tengo las cifras de Estados Unidos Sweden we are fortunate we have less than 5% today but it can change very quickly en Suecia tenemos la fortuna de tener una tasa menor al 5% pero no nos cabe duda que esto puede cambiar rápidamente este gráfico es de Europa y es un viejo de 2008 mostrando ESPL 3rd Generation Cephaloscurine Resistant este gráfico europeo es antiguo desde 2008 y nos muestra la resistencia del ESBL o resistente so what I would like to show is that almost all countries had a significant increase during these 3 years y muestra que casi todos los países sufrieron un aumento significativo de ESCRITIACOLI resistente a Cephalosporina de tercera generación durante los últimos años del gráfico and unfortunately the trend is still increasing if I look into the Lancet report I can see that for example France has 5 to 10 5 to 10 percent ESBL 2019 compared to 1 to 5 percent 2008 Si fuéramos a comparar estas cifras con el reporte de Lancet del 2019 nos daríamos cuenta que por ejemplo en Francia en la tasa de ESCRITIACOLI resistente a Cephalosporina de tercera generación o ESBL llegó del 5 al 10 por ciento comparado con este gráfico donde era solo del 1 al 5 por en el 2008 España por ejemplo hoy en día en el Lancet reporta 10 al 20 por ciento comparado con 5 al 10 por ciento que reportaba en el 2008 y el caso de ESBL today compared to 10 to 20 2008 y el caso de Italia es aún mayor reportando hoy en día 20 a 30 por ciento de ESBL comparado con 10 al 20 por ciento reportado en el 2008 these were figures shown from the society among people in the population estas cifras fueron mostradas en la población o en la sociedad en la comunidad ok but this slide is a newly published study from Vietnam which is done by Swedish and Vietnamese colleagues pero esta diapositiva muestra cifras de un nuevo estudio hecho en la población vietnamita y en la población sueca professor Holmberger he will have a presentation tomorrow he is one of the researchers of this report el profesor hamburger quien va a tener una presentación para nosotros mañana es uno de los investigadores en este estudio publicado this is the situation at 12 Vietnamese hospitals 2019 and more than 2200 patients were screened the patients were from neonatal patients pediatric and adult care and the most frequent species were clebsiella pneumonia and equally an enterobacter which are all bacteria in the enterobacter family por supuesto son todas bacterias en la lámina enterobacteriosa colonization was 13 among patients when they were admitted the same day as the screening was performed that means day zero la prevalencia de colonización de estas bacterias fue del 13% entre aquellos pacientes que ingresaron el mismo día en el que se tamizaron o sea día cero and already day 3 the figure was 45% and after 15 days 89% of all patients were screened had the carbapenem resistance enterobacteriosi in their tests esto continuó como figura de prevalencia hasta el 45% observado en el día 3 y 89% en el día 15 de colonización de prevalencia de colonización para la enterobacteria resistente a carbapenem it it is a most spectacular study how rapid the spread is and how high the hospital acquired infections is this this study muestra the manera spectacular in the way this prevalence this numbers and really is es una cifra que nos llama la atención. Muestra que, por supuesto, como todos sabemos, mientras más prolongada es la hospitalización en términos de infecciones adquiridas en el hospital, mayor la posibilidad de ser infectado por una cepa que sea resistente a antimicrobianos. Por supuesto, ¿cuáles serían los impulsores de esta resistencia? Como todos ustedes saben, el consumo de antibióticos, la falta de higiene y los constantes viajes o contactos. Dos terceras partes de los antibióticos que se utilizan en este momento en el planeta se utilizan en el sector agrícola y de producción animal. En Estados Unidos, por ejemplo, 80% de todos los antibióticos se utilizan solamente para engordar a los animales. Es el mismo antibiótico que estamos usando y estamos usando los mismos antibióticos para tratar animales e humanos. Los humanos pueden adquirir esta bacteria resistente a antibióticos a través del consumo de alimentos contaminados, por ejemplo, contaminados con salmonella y campylobacter. Pero también hemos visto, por ejemplo, en Suecia, donde hay una contaminación por carne contaminada de cerdo o contacto directo con cerdos infectados con este tipo de patógenos. Yo no sé cuál es el caso en Costa Rica, pero en el caso de nuestros países, el uso de antibióticos en el sector agrícola ha sido muy controversial. Suecia impuso una ley en 1986 que prohíbe el uso de antibióticos en animales sanos. La Unión Europea también se hizo una prohibición de utilizar antibióticos en animales sanos en el 2018, pero su aplicación empezó solo hasta este año. So, other main drivers are, as you know, unnecessary prescription and inappropriate prescription. Como todos sabemos, los impulsores más importantes es la utilización equivocada de los antibióticos, ya sea por su receta o receta inapropiada, ya sea recetas innecesarias o recetas inapropiadas. 90% de todas las prescriptions are then done to outpatients. El 90% de todas las recetas de antibióticos se emiten a pacientes ambulatorios. Generalmente, por supuesto, en lugares de atención en salud. Y por supuesto, ya que el 90% de los problemas a nivel de diarrespiratoria oral, como puede ser, por ejemplo, amigdalitis o cualquiera de las infecciones o la mayoría de las infecciones del tracto respiratorio superiores, son causadas por virus y por lo tanto no pueden ser tratadas con antibióticos. So, best strategy could be expectance. La mejor estrategia, por lo tanto, que nos queda es la expectativa. Testing can often be quite difficult at community level, but it is valuable way if you would like to avoid incorrect treatment. Por supuesto, el hacer pruebas o análisis pueden ser difíciles a nivel comunitario, pero sigue siendo una forma muy valiosa de evitar el tratamiento incorrecto. Testing at hospitals is, of course, necessary. Por supuesto, las pruebas hospitalarias son fundamentales y necesarias. Y, por supuesto, los antibióticos y la venta de antibióticos sin receta médica nunca debe ser permitido. Este gráfico, aunque antiguo, sigue siendo válido. Este gráfico, aunque antiguo, sigue siendo válido. Este gráfico, como definido en día a día, es escrito para algunos países europeos y algunos otros. En el eje de las X, vemos la utilización total de antibióticos por mil habitantes de la población por día. Y se realizó para algunos países de la Unión Europea. And that is plotted to the resistance to streptococcus pneumoniae. A new report from the European CDC, Center of Disease Prevention and Control from 2020, is also showing exactly the same pattern today. Y, por supuesto, un reporte del 2020 al 2022 de la Agencia para Infecciones, para el Control de Infecciones y Enfermedades Europea muestra el mismo patrón que vemos hoy en día. Y muestra claramente que mientras más antibióticos se usen, más alta es la resistencia. Cuando yo estaba trabajando en Vietnam, esta tasa de PNSP fue más del 70% en el 2015. O sea, esta filococcus pneumoniae resistente a penicilina. But that makes, of course, penicilina useless. Lo cual hace que la penicilina sea totalmente inútil para el tratamiento de esta enfermedad. But there are good news. Hay buenas noticias, sin embargo. Hand hygiene is the single most important and most cost effective measure to control spread of pathogens. Por supuesto, el lavado de mano continúa siendo la medida más importante para evitar la diseminación de patógenos en el cuerpo. Whether they are resistant or not. Ya sea que sean resistentes o no. A very good example has recently now been shown in the general recommendations for COVID-19. Probably the same in Costa Rica as in Sweden. Hay un excelente ejemplo en este momento para con el advenimiento de la pandemia. Esto nos mostró con el mejor de los ejemplos la utilidad de esta medida en todas partes del mundo. La consecuencia del nivel creciente de resistencia antimicrobiana, por supuesto, sigue siendo la alta de la pandemia. En la alta carga de la enfermedad y en la alta mortalidad. Pero también que la medicina moderna es imposible asociarla o se asocia generalmente con mayores riesgos. Finalmente, el caso de un paciente en donde he estado trabajando en el hospital donde estoy trabajando actualmente. Es el caso de una paciente femenina de 60 años de edad que busca atención debido a fiebre y dolor en el flanco. Un mes antes estaba siendo tratada con antibióticos debido a una cistitis. After traveling to some tourist paradise, I think. Después de su viaje a uno de estos lugares paradisíacos tropicales. Es admitida al hospital debido a una pielonefritis. Es admitida al hospital debido a una pielonefritis. El antibiótico a utilizar es cefotaxina en nuestro caso, en nuestro hospital. Que es una cefalosporina estándar de cuarta generación. And, of course, a urine cultivation. Y, por supuesto, un cultivo de orina. After three days, she was still having flank pain. She was still having fever. Después de tres días continúa con dolor de flanco y continúa febrero. El antibiótico muestra resistencia a cefalosporina y, por supuesto, a ESBL y resistente a cefalosporina y a ESBL. That's why she had no effect. Y, por eso, el antibiótico que se le había prescrito no surtió efecto. Era resistente a cefalosporina. Instead, it was changed to a carbapenem, which the bacteria was sensitive for. And now she was slowly recovering. El antibiótico muestra que, sin embargo, esta escherichia coli era sensible a carbapenem y, por lo tanto, se le cambió a este medicamento con una recuperación lenta. Y, por lo tanto, para concluir, quiero manifestar la urgencia que tenemos de contrarrestar la resistencia antimicrobiana y, por lo tanto, para concluir, quiero manifestar la urgencia que tenemos de contrarrestar la resistencia antimicrobiana. Y convertirla en una prioridad en todo el mundo. Por supuesto, no solamente para mí, sino que para todos. Pero también es importante saber que la situación no necesita seguir empeorando. Es muy posible detener el desarrollo de resistencia antimicrobiana ya o ahora. So, thank you very much for listening. This is my wife when we were visiting our daughter in Norway for some time. A lot of snow. Thank you, Ash. Mucha nieve. Muchísimas gracias. Thank you, Ul. Thanks for your presentation. Muchísimas gracias, doctor, por su amable presentación. Elqui, te dejo para que presentes a Ana. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ul, nuevamente por una magnífica presentación. I will take this thank you later to you. Oh, yeah, yeah, yeah. We need to continue, but it was very great presentation. Gracias. Ahora les quiero dejar con la doctora Ana Mithik, quien va a hacer una presentación un poquito diferente a los temas que estamos discutiendo, que hemos discutido hoy, pero que igual tiene muchísima relevancia en todo este contexto de la resistencia a los antimicrobianos. Y, bueno, ella trabaja, ella es jefe de una de las farmacias de esta cadena de farmacias de Krunan Zapotek, que les mencionamos anteriormente, y ella nos va a compartir su experiencia con el manejo de los residuos de los medicamentos, los desechos de medicamentos, cómo se hace ese proceso acá en Suecia, específicamente, pues, en esta cadena de farmacias. Así que los dejamos con la doctora Ana. Ana, welcome. And, yeah, the floor is yours. So, thank you very much. Do you see my screen? Yes. Yes. Perhaps you need to change to the... Yes, that one. Yes, that one. Hey, my name is Ana. I'm working at Krunan Zapotek. Buenos días. Me llamo Ana. Trabajo. Farmacy manager. Apotek. Y soy gerente farmacéutico. So, I'll tell you a few words about our company. I will introduce you to the sustainability work at Krunan Zapotek. And I'll explain you... How do we handle pharmaceutical waste in practice in our pharmacies. Y voy a mostrarle cómo manejamos el desperdicio farmacéutico en nuestra práctica diaria. Yes. So, Krunan Zapotek is a pharmacy chain, third largest pharmacy chain in Sweden. We are actually owned by a company from Finland, Oriola. It's a wholesale company. We have more than 320 pharmacies. We have about 2,700 employees. And we have approximately 65,000 visits, customer visits per day. I'm sorry. Can you please keep it? Thank you. Con respecto a Krunan Zapotek, nosotros somos una compañía cuyo propietario es Oriola. Somos la tercera cadena farmacéutica más importante en Suecia. Tenemos más de 320 farmacias o puntos de venta a nivel nacional. Y empleamos aproximadamente 2,700 personas con más de 20 visitas por clientes a 65,000 visitas por día. 20 millones de visitas de clientes, aproximadamente 65,000 visitas o contactos diarios. When it comes to our sustainability work, we focus on those three global goals. Society, improving people's health, of course, then planet. We want a way of working that minimizes negative environmental impact in the best possible way. And people employ well-being. Por supuesto, nuestros tres pilares de la estrategia de sostenibilidad son conformados por la sociedad. Mejorando la salud de las... Can you please put it back so that I can read it? Thank you, because I don't have any presentation. Thank you. Mejorando la salud de las personas, el planeta, buscando una neutralidad de carbono para el 2030. Y las personas, por supuesto, con una comunicación, la mejor comunicación en clase con nuestros empleados. Thank you. When it comes to pharmaceutical waste management in Swedish pharmacies, it's important to say that, actually, pharmacies in Sweden have a legal responsibility to collect medicine waste from the general public. We also have a legal responsibility to inform general public about pharmaceutical waste management and how they should handle their medical residues or not used medicine. Por supuesto, como compañía farmacéutica, nosotros nos vemos en la obligación de tener una gestión de los desechos farmacéuticos apropiadas, que incluye una responsabilidad legal de desecharlos de la manera más apropiada. Por supuesto, hacer campañas de información para informar a los pacientes y a la comunidad en general cuál es el manejo apropiado de los desechos farmacéuticos en todo momento. Y also, what is specific for Sweden is that the pharmacies pay all costs for pharmaceutical waste handling, so not the pharmaceutical companies, which is the case in many other countries. And our company spends about seven million Swedish crowns per year for waste handling. It's about seven hundred eighty two thousand USA dollars. En el caso de nuestra de nuestra región o de nuestro país, el costo para el manejo de los desechos o los desperdicios farmacéuticos es financiado por nuestra compañía y no por los laboratorios farmacéuticos que fabricaron dichos medicamentos, como es en otras partes del mundo. Para nuestra compañía, el costo del manejo de los desechos o de los desechos farmacéuticos alcanza los setecientos ochenta y dos mil dólares por año. And there is also a fact that in Sweden, the pharmacies collect about one thousand four hundred tons pharmaceutical waste per year. And on this graphic, you can see how chronos apoteic contributes to that number. So in 2020, we collected three hundred twenty eight tons of pharmaceutical waste. En este gráfico también podemos ver como nuestra compañía en la gestión de los residuos farmacéuticos maneja aproximadamente una punto cuatro toneladas de residuos farmacéuticos por año. Bien, que incluso el año pasado manejamos tres punto veinte ocho toneladas de residuos farmacéuticos. So, as I said, we also have a responsibility to communicate with the general public and to raise their awareness about pharmaceutical waste management or recycling their leftovers medicine. So, one of the ways we do it in my company is that we have this loyalty program with more than 2.7 million members. And every time they leave their pharmaceutical waste in our pharmacy, they receive points. And this point is equal to Swedish crown, so they can later use them as money in our pharmacies. Como parte de nuestros programas de concientización y de campañas para la gestión apropiada de los residuos farmacéuticos, tenemos un programa de lealtad de pacientes que ya cuenta con más de 2.700.000 miembros, a través del cual los pacientes o los clientes pueden llevar sus residuos farmacéuticos a nuestras farmacias y canjearlos por puntos que podrán ser utilizados para compras en la farmacia. Esto se realiza, es un intercambio que se realiza en la moneda sueca, que son las coronas. So, we inform our customers all the time about the importance of returning the leftover medicines and we are actively handing out medicine waste bags to our customers. Constantemente reforzamos nuestra campaña para informarles sobre la gestión adecuada, no solamente de los desechos de los productos farmacéuticos ya consumidos, sino que de aquellos que han sobrado, que no han consumido, constantemente entregándoles bolsas que se utilizan para introducir aquellos medicamentos, ya sea no utilizados, sobrantes o los empaques de los ya utilizados. Y, al final, la mayoría de los desechos farmacéuticos en Sweden es incinerado, y el calentamiento es reciclado como calentamiento distrito, así que utilizado para calentarse industrias y hogares. Otra manera de sostener este programa es que la mayoría de los desechos o desperdicios o restos farmacéuticos que nosotros recogemos en cada uno de los puntos de nuestras farmacias se incineran. El calor generado por dicha incineración se utiliza para el calentamiento de hogares y de industrias aledañas. Ahora quisiera mostrarles cómo esto se ve en la práctica de nuestras industrias con las industrias farmacéuticas. Yes, here we have a SOP waste management that we use in all our pharmacies. Nosotros el año pasado establecimos prácticas estándares o manuales operativos estándares para la gestión apropiada de desechos farmacéuticos en todas nuestras farmacias. Por supuesto, hoy me voy a enfocar en el desecho farmacéuticos y antibióticos, pero generalmente nuestro manual operativo incluye cómo gestionar o manejar los desechos, incluso alimenticios, que se generen en cualquiera de nuestros puntos de venta. So, once again, we have to leave information regarding pharmaceutical waste to our customers at the local pharmacy. And all pharmacies have special bags intended for pharmaceutical waste with printed information on the bag. And these bags must be available and visible to customers all over the pharmacy. For example, we have them hanging at the enter of our pharmacy and so on. Como les mencioné, en todos nuestros puntos de venta o farmacias, nosotros tenemos a disponibilidad y deben estar claramente visibles y disponibles para todos nuestros clientes, bolsas de plástico con una impresión de las instrucciones para colocar qué tipo de desechos y qué tipo de empaques se deben de colocar en cada una de las bolsas para el manejo apropiado de estos residuos. So, customers who buy medicines where there may be an active substance left after use should always get a bag for return at the same time as they buy the product. And examples are contraceptive patches, contraceptive rings. Como les mencioné, cada vez que uno despacha un medicamento o un producto para un cliente y se sospecha que puede haber algún residuo que pueda no ser consumido en su totalidad, se le debe inmediatamente, no solamente proporcionar una bolsa para el manejo apropiado del residuo, sino que se le debe de indicar cómo realizarlo. Para darles un ejemplo, por ejemplo, los parques anticonceptivos que sabemos que se pueden utilizar, pero que un 70% del contenido pueda no utilizarse o no, en el caso de un anillo, no quedar liberado, cuando ya se termina de usar el parche que puede contener hasta un 25% todavía de la sustancia activa, se debe de indicarle al cliente cómo colocarlo y cómo manejar respectivamente este residuo farmacéutico. La farmacéutico waste debe ser handed in the designatated bags for pharmaceutical waste, pero también puede recibir cualquier otra transparente packaging o bag. Y cuando se recibe el bag de la persona, se inmediatamente checkupon el bag. Para asegurar que el bag no contiene hazardous waste, por ejemplo, termometers, batteries, chemical substances, or electrical products. No solamente se reciben desechos farmacéuticos en las bolsas claramente señaladas para tal propósito. Nosotros en la farmacia recibimos bolsas o residuos farmacéuticos en cualquiera de los empaques o de las formas en las que puedan venir. Pero en el momento en el que un cliente nos trae una bolsa con residuos farmacéuticos, la revisamos de inmediato para asegurarnos que no contenga material peligroso, como por ejemplo baterías o productos electrónicos, o algún otro material punso cortante. Es muy importante. Entonces, nunca vamos a abrir esos bolsos o a través de las razones por razones de seguridad. Solo aseguramos que con nuestros clientes, les preguntamos si la bolsa contiene algo más que el gasto farmacéutico. Primero, antes de abrir la bolsa, por supuesto le preguntamos al cliente si en esta bolsa o en este contenedor o en este recipiente incluye alguna otra cosa que no sea desechos farmacéuticos o sus empaques. Para asegurarnos que la seguridad prive sobre todo. As soon as we receive this pharmaceutical waste from our customers, we must immediately place it in the container for pharmaceutical waste so we can describe pharmaceutical waste actually as a pharmacist property. So we take care of it. Sorry, Ana, are you changing the slide? We are still seeing the SOP. No, I didn't change the slide. Okay, okay, sorry. En el momento en que recibimos la bolsa por parte del cliente, nos aseguramos entonces de colocarla en los contenedores que tenemos en cada uno de nuestros puntos que están claramente señalados para el manejo de los residuos farmacéuticos. De esta manera, y al colocarlos en nuestros contenedores, pasan a ser parte de la propiedad de nosotros, de Cronin Apotec, y por lo tanto podemos manejarlos de acuerdo a nuestros estándares. So that's because everything this is explained in this SOP and every employee in our pharmacist works exactly according to this instruction. And we also mention our dilution site for antibiotics in this SOP because everything we use while we dilute antibiotics, we also take care of how we throw those things. Esto que hacemos de adueñarnos o apropiarnos de estos desperdicios farmacéuticos es para que cada uno de los puntos de venta pueda manejar de manera homogénea, de acuerdo a los estándares de operación, todos los desechos farmacéuticos que recibe. En el caso, por ejemplo, de procedimientos estándares para la dilución de algunas soluciones o de algunos antibióticos, así nos aseguramos que cada una de las farmacias lo haga de la misma manera. Every dilution site for antibiotics has a container equipped with a lid and examples of waste here are protective gloves, paper towels, empty packaging. So everything we use we're diluting antibiotics, everything that can still contain traces of antibiotics. So we throw it in a plastic bag that is in this container and when it's filled, we close the plastic bag and then we also treat it like a pharmaceutical waste actually and then we throw it in our containers for pharmaceutical waste in pharmacy. En el caso de todos aquellos antibióticos y por supuesto sus empaques primarios y secundarios que pudieran haber estado en contacto con la sustancia antibiótica para diluirla, utilizamos un contenedor especial al que no solamente colocamos los antibióticos sobrantes, sino que también todos los empaques que pudieran haber estado en contacto con estos para poder diluirlos y manejar estos desechos de la manera más apropiada. Este contenedor contiene una tapa especial y todo lo que cae en esa bolsa será manejado con el formato de dilución de antibióticos para manejo apropiado de los desechos. Por supuesto que será posteriormente enviado para su destrucción. So here you can see example of return bag for leftover medicine that we use in our pharmacies. On the front side we have some information about how people should think when they throw their medicine. Aquí tenemos un ejemplo de las bolsas que le proporcionamos a nuestros clientes para que manejen y gestionen los residuos farmacéuticos. Aquí podemos ver esta bolsa que tiene la impresión con la leyenda. Por favor, esta es la bolsa que debe de utilizar para retornar o para manejar los residuos farmacéuticos. So this bag has used as a flyer too, so provides information. And on the back side it's transparent so that you can, that we can easily do a fast check up in the pharmacy when people leave their leftover medicine. Nuestras bolsas sirven doble propósito no solamente tiene la información apropiada sobre cómo manejar y colocar los desechos o los residuos farmacéuticos en la parte frontal, sino que en la parte trasera es transparente, lo cual nos permite a un solo vistazo evaluar el tipo de contenido dentro de la bolsa. So for example, informe people they can recycle plastic packages or cardboard packages separately. They can just leave tablets or blisters in this bag. We also inform them that empty packages like empty insulin pans can be also recycled separately as a plastic. or also that we don't have, we don't want to have some needles here. We don't want to have batteries, electronics here, termometers and so on. No solamente en las instrucciones se le determina al paciente que puede utilizar estas bolsas para colocar no solamente el empaque primario, sino el secundario, los blisters, etc., etc., sino que también nos permite indicarle que no se debe de utilizar para colocar material punzoportante o baterías u otro material pelitos. And then we have an instruction also that explains how do we handle those barrels we have in the pharmacy that contain pharmaceutical waste. También tenemos instructivos en la, en todas las farmacias que explican la forma de manejar los residuos farmacéuticos en todos sus ámbitos. Aquí se puede ver cómo funcionan los contenedores que pueden manejar hasta 15 kilos de desechos farmacéuticos cada uno. We use and fill one container at a time in a pharmacy. And as soon as the container is full, the lid must be put on so that the container is sealed. En el momento en que se llena cada uno de los contenedores inmediatamente debe ser cubierto o tapado y sellado para ser enviado a su destrucción. And then we stand for destruction as soon as possible. Lo antes posible. Here you can see the web portal of company Tamro that provides us with those containers. Aquí pueden ver la página web o la página de internet del portal de la compañía Tamro que es la que nos proporciona estos recipientes. So every barrel has its open ID number. So we have full traceability for those barrels all the way until the destruction. Y como pueden ver cada uno de estos recipientes tiene su propio código de barra y su trazabilidad para que sepamos exactamente como y en donde llegaron a su sitio de destrucción los contenidos. So every pharmacy unit has its open page on this web portal and they can see the list of barrels they received to their pharmacy. Por lo tanto, cada una de nuestras farmacias tiene acceso a esta página de internet para realizar el rastreo de cada uno de los contenedores que envió para su destrucción. Cada vez que nosotros tapamos un contenedor que ya está lleno y que lo sellamos y lo enviamos a destrucción debemos de activar este número único o código único que se encuentra en la etiqueta que está en cada uno de estos recipientes. Los barrios en la farmacia tienen que estar separados separadamente de los productos actuales y tienen que tener buena supervisión. Y los clientes no tienen permiso para esos barrios, así que es así que evitamos el uso de los productos de la farmacéutica. Cada uno de estos recipientes está colocado en nuestras farmacias en un sitio seguro y controlado para evitar el acceso a los clientes a los contenidos que tiene cada uno de estos recipientes. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su amable atención. Gracias, Ana, por su presentación. Gracias, Ana, por su amable participación. Lamentablemente no tenemos un comparador en Costa Rica para el sistema que usted nos acaba de enseñar de esta manera, pero ya sabemos cómo se pudiera realizar a futuro. Gracias. Gracias. Sí, y en realidad también lo que quería decir es que, o sea, sí, sí hay. Yo sé que ustedes saben que existe, se está haciendo este tipo de tratamiento también. Se está iniciando en Costa Rica, ya se hace. Algunos de ustedes ya están participando en este programa también, pero en este momento, en esta presentación, en esta actividad no lo pudimos tener. Pero bueno, por lo menos para dar una idea general de cómo funcionan estos procesos en Suecia y quizás pues les dé algunas ideas para que ustedes puedan seguir tratando de. No, no, no digamos copiar, pero replicar de alguna manera estas actividades que se están realizando, porque aquí pues se han han trabajado muchísimos años para llegar a donde están ahora y por supuesto que las cosas no son perfectas todavía, pero, pero ya cada vez van mejorando más y más. Así que, como Giancarlo les mencionó antes, también en el chat, debido al tiempo que ya nos pasamos bastante de la agenda y sabemos que todos están muy ocupados, entonces vamos a, a dejar las preguntas que esperamos que las hayan anotado por ahí, para que las envíen por correo electrónico. Bueno, ya Giancarlo les va a dar las indicaciones, pero para que no, no se queden con esas dudas, porque eso es lo más importante de la actividad, poder aclarar todas esas dudas que les quedan y, y bueno, lastimosamente hoy pues tuvimos los inconvenientes técnicos y el tiempo pues se nos terminó más temprano de lo que pensábamos. Sí, efectivamente, agradecerle su paciencia, este, ya esperamos mañana que son presentaciones un poco más cargadas, entonces requerimos, sí, la producción es simultáneo, podemos habilitarlo, este, y, efectivamente, ahí les puse el correo, gestiondecalidad.com, ese es mi correo, entonces, no se queden con las dudas, comuníquenlas, y mañana, este, abriremos, abriremos un espacio para resolverles sus consultas, y, este, si no, cualquier cosa, eh, se la haremos llegar por vía correo electrónico, entonces, este, eso creo que sería hasta ahorita, el día de hoy, esperamos verlos mañana con la sesión con el doctor José Pablo Díaz y el doctor Michael Hoffman, es. Uh-huh. Eh, a terminar, Giancarlo, quisiera que, no sé si las personas, los participantes, tienen la posibilidad de, de poner su cámara, por aquello de que. No, no pueden. Participar, no. Son los panelistas, este, sí, eso es parte de, de la cuestión del, del webinar. Ok, está bien, pero bueno. Solamente quería sacar una foto con todos, pero. Tal vez los panelistas, si quieres. Sí, Ulf, can you change, Ana, can you change to, open your camera, so we can take a photo, please. Perfectly, yes. A Rifa, Arianna. La doctora Yahaira. Yahaira, Bianca. La doctora Bianchi también, que nos ha ayudado. La doctora Mamala. Bueno, pues vamos. Trovamente. No.